Esto es lo que ha quedado aquí porque la retrascadora se fue y hacen esos trabajos a media. Miren lo que dejan acá, totalmente lleno de materiales aquí que contaminan y la retrascadora se ha ido, se la han llevado esta mañana del lunes 21 de febrero de 2022. Todo esto va a caer al río Callalejo de 69, va a ser los trabajos como van a ser.